Buenos días, alumnos de tercero de primaria y generalidad de normativa. Vamos a ver el uso de la S, ¿ok? Muy bien, en la clase anterior vimos ya el uso de la C, ahora vamos a ver el uso de la S. Como ustedes saben, siempre cada uno de los usos de letras tienen sus recordes, ¿ok? Entonces aquí tenemos cinco recordes para poderlas explicar y poder aplicar en las escrituras que hablamos nosotros, ¿ya? Muy bien, dicen los adjetivos terminados en oso y osa, ¿ya? Adjetivos, debe ser, ¿no? Muy bien, entonces tenemos palabras como calurosa, ¿ya? Calurosa terminada en osa. Tenemos palabras como precioso, ¿ya? No mismo terminado en osa. Muy bien, entonces esa es la regla número uno, ¿ya? Pero tiene que ser específicamente adjetivos, terminados en oso y osa, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos en la número dos, dicen las palabras terminadas en oso, esa, ese y luego irse. También son palabras siempre que deben de tener estas características al final de la palabra, ¿ya? A ver, tenemos ejemplos como moverse, ¿ya? Terminada en ese. Tenemos ejemplos como reversa, ¿ya? Reversa terminada en esa, ¿ya? Converso. Reversa terminada en oso, ¿ya? Terminada en oso. Y así, sucesivamente hay muchas otras palabras que tienen esa terminación, ¿ya? Por supuesto que también hay excepción en esta regla, ¿ya? Ya, excepción, ¿ya? ¿Qué palabras no cumplen esa, esa, esa forma de lectura? Pero en el sonido sí es igual, pero en una forma de traducir es diferente, ¿ya? Tenemos palabras como alfuerzo, ¿ya? ¿Ya? Ahí termina en excepción, pero ¿y cómo? C, por eso es excepción de la regla. Tenemos por acá refuerzo, ¿ya? Refuerzo, la misma cabeza que dice que es inerzo. Fuerza, ¿ya? Inerza, ¿no? Es con C, debería ser, y luego ejerza, ¿ya? Bien, chicos, entonces, ahí está, esa es excepción de la regla que tiene. Todos tienen la terminación elso, elso, elsa, pero es con C, debería ser con S, para que pertenezca a esta regla número 2. Esa es excepción de la regla, ¿ok? Luego tenemos, dice, las terminaciones de los adjetivos y si, y si, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a trabajar con palabras como, ya, pesadísima, a ver, pesadísima, ya, ahí está, ísima, no, tiene la misma característica. Palabras como, calladísima, ya, ahí está, ísima, ya, siempre teniendo la terminación, ¿ok? Muy bien, luego tenemos en la número 4, dice, todos los adjetivos terminados en ense, ya, nosotros sabemos lo que es el adjetivo, normalmente se ve con los países, ¿no? Si vamos con un país, por acá ver, en Costa, 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 Costa Vicente, ¿no? Ya, ahí sí, Costa Vicente termina en? еmse, ¿ya? Luego tenemos, a ver, rinense, tiene también la misma condición que en el hemse. Y así sucesivamente otros países como nicaragüense, como amazonense, ya, como canadiense, como estadounidense, etc, etc ¿Ok? Muy bien Luego tenemos en la número 5 los adjetivos, dice, ya, los adjetivos, los adjetivos y sustantivos finalizados en es I-I-S, acentuados ¿Ok? Vamos por acá con los ejemplos, vamos con la palabra anís Ya, anís Vamos con la palabra Moisés Ya, Moisés Vamos con la palabra holandés Ya, holandés Ahí está Ya, terminados en es y luego equis Ya, pero acentuados tiene que tener quinta Esa es una de las características que está pidiendo esta regla Por lo tanto, siempre tiene su acento tibre, ¿no? Y en re, y así sucesivamente ¿Ok? También hay excepción en esta regla Ya, ya, también hay excepción Y su excepción son palabras como escasez Ya, de ca Ya, de escasez Ya, tiene, termina en es, es el concepto Y además no tiene util, ¿no? Entonces, luego tenemos palabras como 10 Ya, termina en es, es el concepto Ya, también tenemos palabras como Eh, stretch, es el test Ya, y tiene la misma función Termina en es, pero el concepto ¿Ok? Muy bien chicos Muy buenos días Eso es todo ¡Gracias!